Hola, mi nombre es Wilson Ramos, Vicepresidente Regional de ACN. Y te hago una pregunta. ¿Te gustaría generar ingresos de los servicios que todo el mundo utiliza? Servicios como la telefonía celular, el internet, luz, gas, alarmas, productos financieros y otros servicios más que tenemos dentro de nuestra plataforma virtual. Una plataforma que está en 27 países, lo que te da la posibilidad de hacer clientes en todos los países donde nos encontramos actualmente. Por ejemplo, podrías ir a Estados Unidos y hacer un cliente allí en Estados Unidos como tenemos allí con AT&T, Dish, por ejemplo, o otras compañías que tenemos. Y por hacer ese cliente tú empezarás a generar ingresos de ese cliente en otro país. Esta es la capacidad que tiene nuestra tienda virtual que está en 27 países. Además, con una compañía que tiene 29 años de experiencia, que tiene su sede principal en Estados Unidos y también en otros continentes. De esta manera, pues, tienes esta tienda virtual en la cual en México puedes comercializar el servicio de AT&T que es alarmas tanto para residencial como para empresas para poder ayudarles a estas personas a proteger su patrimonio a través de este gran servicio que tenemos. También tenemos Flash Mobile, telefonía celular, donde podemos ofrecerle a nuestros clientes muy buenas tarifas, muy buenos planes, diferentes planes para que ellos puedan elegir. Y además, con un beneficio importante que puede tener su servicio gratuito. Quiere decir que si un cliente o tú refieres a 5 personas, la compañía le va a dar un saldo adicional que esto básicamente hará que su servicio le saque gratis todos los meses. Así que de esta manera, pues, tenemos este otro servicio increíble. Luego tenemos Internet Wi-Fi o Internet inalámbrico. Este tipo de Internet es un Internet que funciona sin cables, funciona a través de 4G para aquellas personas que no tienen el servicio en ese pueblo, en ese lugar alejado o rural, donde sí tenemos esa cobertura a través de Altam para que pueda funcionar el Internet en su hogar. De esta manera, pues, el cliente podrá tener este servicio. Y simplemente, al ir al ícono de Conoce Más, pues, nos pedirá su dirección y código postal, donde podremos ver si tiene cobertura. De esta manera, pues, si tú tienes un posible cliente, pues, puedes mirar que esta persona pueda tener la cobertura. Y tú, a partir de aquí, que veas que ya tiene su cobertura, que está bien, pues, haces la contratación del servicio para este cliente. Y luego tenemos Planche Home, que es una asociación que tenemos con Total Play, donde, pues, tenemos los mismos paquetes que tiene nuestra compañía de fibra óptica Total Play, donde podremos ofrecerle la televisión, el Internet y la telefonía fija, o solo Internet, con las diferentes promociones que tenemos para nuestros clientes. Así que estos son nuestros cuatro servicios que tenemos actualmente en nuestra tienda. Y luego tenemos Truvi Lifestyle, el nuevo servicio que se empezará a distribuir a partir de julio, donde podemos ofrecer viajes, estadías de hotel, cruceros, renta de coches, etc. Entonces, esta es nuestra plataforma de distribución, que está a tu servicio, si quieres ser parte de ella. Y también tendrás un back office, donde podrás tener todo el sistema de materiales de presentación, todo el sistema de formación que necesitas para poder desarrollar el negocio, ya que tenemos un sistema establecido para que tú puedas desarrollar el negocio. No hace falta invertir, inventar nada. Y también tenemos un sistema de conferencias online, presentaciones físicas en diferentes ciudades, donde vamos programando los líderes, el cual te va a ayudar a ti en el desarrollo del negocio. Todo esto a través de un sistema. Y en el back office también vas a encontrar el reporte de clientes, vas a encontrar el reporte de pagos y toda la facturación que tenga tu equipo. Así que ponte en contacto con la persona que te invitó a ver esta información para que luego te puedan explicar nuestro plan de compensación, cómo nos pagan y cómo puedes sacar el mayor provecho de esta gran oportunidad. Muchas gracias.